Tepeyac del Sol es un condominio ideal para invertir de manera segura. Nuestras casas son totalmente nuevas. Los acabados son de primera calidad y con espacios muy amplios e iluminado. Contamos con tres diferentes tipos de cocinas. El condominio Tepeyac del Sol los brinda espacios seguros y con un gran diseño para poder vivir con tranquilidad. Invierte en la primera etapa de este increíble desarrollo. Así, obtendrás una increíble plusvalía para ser la primera de dos etapas. Todas las casas de este condominio se entregan en perfecto estado para poder habitarlas, retocando cualquier detalle de pintura, vicios ocultos o descompostura, para que nuestros clientes reciban su patrimonio como realmente lo merecen. Además de contar con garantía del primer año por cualquier vicio oculto que pudiera surgir. La Casa Club cuenta con espacios muy amplios para poder disfrutar de una agradable convivencia. Tepeyac del Sol se encuentra en una ubicación privilegiada. Si quieres saber más sobre este desarrollo, comunícate directamente a nuestros teléfonos. Ingresa a nuestra página de internet www.castinginmobiliaria.com En Casting Mobiliaria estamos para servirte.